Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo se dicen los útiles escolares en lengua maya. Vamos a iniciar con útiles escolares. Ujéjelas núculob nahilxok. Más lento. Ujéjelas núculob nahilxok. Útiles escolares. Vamos con el primer útil escolar que es la libreta. Y en lengua maya se dice piquiljuun, 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 libreta. Continuamos con el libro analté, 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 lelá jumbel jatzutz analté. Que significa este es un muy bonito libro. Es el gran libro de las leyendas mayas. En este libro podemos encontrar una gran variedad de leyendas como la de la luj, el balam, el che winik, el enano del shmal, el huaychivo, el maquetch, entre otros. Continuamos con la regla que se dice pizip, 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 pizip. Seguimos con el tajador. Se dice susup, 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 tajador. Las tijeras son cosop, 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 tijeras. Continuamos con el lápiz, chilipzip, 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 lápiz. Borrador, tupup, tupup, tupup. Y terminamos este video con el bulto, con la mochila que se dice pavo, 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 mochila. Y recuerden, útiles escolares, ujejelas, nukulop, nahilshock. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.